Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame beber De tu manantial Dame beber Necesito más Dame beber De tu manantial Dame beber Bebé Necesito más Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Dame beber De tu manantial De tu manantial Gracias por ver el video.